El 92 representando a la vieja escuela, rompiendo el tema, ahí, desde Córdoba, porque el hip hop es una forma de vida, una cultura. No somos ni gente mala, bueno, yo un poquillo, pero no somos gente mala ni nada de eso. Ahí vamos, Tony. Y una vez más, Tony Valencia de nuevo al micrófono. ¿Qué pasa Mancha Real? ¿Qué pasa Zahén? Tony Valencia desde el 92 representando 17 años de hip hop sobre un escenario. Vuelve el trovador al micrófono, la furia en sus trenes hace que el universo tiemblan, tiemblan tus orejas, recordando la garganta, la que más canta, la que manda, la que siempre está en la casa viendo cómo todos pasan. Entra o sal, pero quítate de en medio, los quirómicos falsos, con la acosica de ellos, que me vientan, que me falten al respeto. No necesito a esos, ni gente, la que siente, la que siempre lucha fuerte, representa lo que tiene, la que pinta, la que baila, la que pinta, la que canta, la que susa, la que cuando oye mis palabras, una vez más en la casa. ¡Yo! 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 ¡Me aplauso! ¡Eso va a estar real ahí! ¡Eso va a estar real ahí! ¡Síguela! 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 ¡Bien! 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 No sentido, no sentido, no sentido, nada the МУЗЫКА trovando rimas, trovando versos, entrando en mi universo, la potencia es del ar que desplend toujours ilumina, agujeros negros, Big Bang rompiendo esquemas, ¡ha! De nuevo, desde el 92 hasta la muerte, Tony Valencia siempre construyente, aquellos que no nemen a la muerte y por eso siempre habla, escucha, invidente sociedad, soy tu perroguía, ch repliedos de la igualdad, libertad, ese es el camino, es la identidad y mi dios, que harán el cometido planteado por la mente positiva que te inspira. Estas son mis rimas, estos son mis versos, ¿recuerdas? Rompiendo esquemas, creando universo. Una vez más, un abrazo para todo Mancha Real. Eso es completamente improvisado para todos vosotros. Una vez más en la casa, la vieja escuela manda, mandó y mandará. Un abrazo para la demo. Para todos vosotros. Agua, agua. Hostia, ¿pa' qué te ven a decir?